Las y los desaparecidos en México son todas y todos en distintos sectores de la sociedad, pero en particular generalmente estamos hablando de jóvenes, hombres y mujeres, lo cual es una terrible noticia para nuestra juventud, y estamos hablando de personas que por distintas razones su búsqueda cada vez le parece al Estado más dispensable, porque pareciera que no es necesario buscar a personas jóvenes que vienen de contextos con escasos recursos, en muchos contextos rurales, y entonces la búsqueda de ellos se queda en manos de sus familias y generalmente de sus madres.